... ... Vamos a fijarnos en una serie web que hemos conocido estos días se llama Policías de Balcón y recrea un poco precisamente todo ese tiempo que hemos vivido durante la cuarentena en los que claro, no se podía salir de casa si se salía era solo un injustificante médico solo a la compra esto que escuchamos era la sintonía de los capítulos y esto que escuchamos es uno de los capítulos el primero Tú sabes que con todo esto que ha pasado ahora del confinamiento los actores no tenemos jodidos de trabajo ¿Qué me vas a contar a mí, compañero? Si estoy pensando en volver al sex shop Es verdad, ya no me acordaba de cuando nos conocimos tú y yo ahí en el curro de las cabinas Tu espectáculo siempre gustaba más que el mío Ya te dije que te depilaras entero pero como eres tan cabezota Ya Bueno, lo que iba, que se me va el hilo que como estoy tan engobiado porque todavía no abren los teatros del todo Ya, y los pares todos abiertos y los aviones te venden todos los asentos aunque el de al lado te chupe la oreja cada vez que te dirige la palabra, macho Bueno, mira, corramos un estúpido velo, ¿eh? Porque estoy de gente que hace mal las cosas hasta... ¡Shh! Mira Es que lo flipo, tío ¡Shh! ¡Eh! ¡Oye! Pues así suena, son conversaciones entre dos actores uno alicantino y otro extremeño en los capítulos uno está en Badajoz y otro en Madrid son Alex Rico y Daniel Braceli Hola, ¿qué tal? Alex, Daniel, buenos días ¿Qué tal? Hola, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días Oye, le habéis puesto mucho humor pero vamos, una carga de profundidad que hemos visto todos, ¿eh? Porque al final estos policías de balcón en los que antes o después hay que confesar que un poquito nos hemos vuelto todos vamos, se nos ha ido un poco la cabeza en estos meses, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito La verdad que sí pero es la pura realidad, ¿eh? Es tal y como es Pero ahora son objetos reales Sí, sí, totalmente Totalmente Llega el momento el arte siempre al final es un poco también como la historia, ¿no? Como los historiadores reflexionan sobre las cosas que han pasado y nos hacen un poco entenderlas mejor recordarlas, recuperarlas y esto lo hacéis así siempre en clave de humor, ¿no? Sí Cable, cable, Dani, cable, Dani Sí, la idea Bueno, hablamos los dos el que pasa, somos Paul y los dos que la idea sí es hacerlo un poco en clave de humor tal y como habéis escuchado he escuchado a toda la gente ahora con un poquito de acidez, ¿no? Así de zascas, digamos por un lado y por otro y siempre pues eso para reírnos un poco también, ¿no? Aunque todo esto a fin de cuentas ha sido bastante dramático a nivel social entonces, bueno, intentamos que también aportar ese granito pues de humor, ¿no? Como decís que se lleve un poquito mejor el tema vaya que nos ríamos de nosotros mismos Sí, sí aunque basado en la realidad por ejemplo la amarga de los actores ¿no? Las dificultades que estáis encontrando que ya vamos viendo que vuelven los rodajes que se está un poco reiniciando el mundillo cultural pero todavía muy lejos de lo que era, ¿no? Sí, sí, sí va todo muy despacito va todo muy despacito ya estaba mal en este país particularmente ya es difícil el trabajo para todos los artistas en general bastante complicado y ahora con este virus pues imagínate pero bueno los artistas estamos un poquito pues para eso, ¿no? para intentar salir un poquito de la matriz como decimos de broma del sistema intentar animar a la gente para que cualquier situación pues sea aprovechable e intentar tomárselo todo con una relativa pues eso, facilidad humor y estar positivo ante la vida que es lo importante tenga lo que venga Hablamos de creatividad de humor de una serie web pero hay que también comentar lo crematístico, ¿no? ¿esto se... se... ¿hay financiación para esto? ¿o de aquí esto solamente es una cuestión publicitaria para vosotros? ¿para que se os vea? Esto, Antonio es un poco de todo en realidad lo empezamos a hacer porque bueno, durante el confinamiento que había podido ver mucha gente como diferentes artistas han ido sacando en redes sociales trabajos que íbamos haciendo en casa, ¿no? Surgió de ahí la idea ya Alex y yo colaboramos nos conocemos hay cosas que contamos en los cápidos que son verdad que nos conocemos hace 20 años que él vive actualmente en Madrid y yo en Extremadura porque es el niño ¿hay también un sexop? Sí, sí, sí entonces eso me está basado en esos reales los artistas los artistas tenemos que trabajar en todo tipo de trabajos hasta que llega la gran oportunidad en una película en un teatro grande en todo tipo de trabajo ¿esas caminas que echan a la monedita y salíais vosotros bailando? Bueno, bueno solo de menos eso es la parte de ficción pero sí es cierto que Alex en concreto estuvo trabajando en un sexop y de hecho en ese mismo sexop grabamos un capítulo piloto para otra cosa que al final no salió nunca pero vaya que hay cosas que son verdades es decir cogemos cosas que nos han pasado en la vida y con un toquecito de humor le añadimos pues eso esa realidad ficción ahí un poco saltando la cuarta pared y tal entonces hay un poquito hay un poquito de todo y esto como decía pues nació de eso de estar cada uno en su casa de colaborar hicimos un vídeo juntos el grabo en su casa y yo la mía después edité el vídeo y bueno a la gente le gustó bastante a nuestros amigos cuando nos subimos a las redes sociales a nuestros conocidos nosotros también quedamos contentos y dijimos bueno para estar quietos en casa ¿por qué no seguimos haciendo cosas? entonces un día estuvimos hablando por videollamada que yo creo que ha sido la primera vez que hemos sabido videollamada en la vida y porque casi todo el mundo y estuvimos hablando los dos no somos tan jóvenes y nada sucioso se le decía oye pues ¿por qué no hacemos una webserie y tal y no sé qué? y la idea fue esa usar la ventana como medio de comunicación de hecho en los primeros capítulos y los habéis visto todos si dejamos bien claro que Alex está en un sitio y yo en otro y aún así la ventana digamos que es mágica entre comillas porque hay por ejemplo un capítulo en el que nos pasamos una tortilla de patatas de una ventana a otra o un billete ¿sabes? entonces bueno pues eso es como si estuviéramos como las dos vecinas de la misma calle que hablan entre ellas rajan un poquito de lo que tengan que rajar y luego cuentan su historia de lo que sea ¿no? de balcón al balcón y vosotros habéis mostrado decías antes ese optimismo necesario y ahora recuperarlo puede ser desde luego toda una aventura y de lo más positiva también de lo más positiva policías de balcón pues ojalá Alex Daniel que sigamos hablando de vuestros proyectos que vaya la cosa bien y que salgan esos capítulos que se graban y a veces no salen pues que salgan que salgan que salgan habrá primera temporada estamos en ello muchísimas gracias pues muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias hasta luego vaya bien te pueden encontrar en Youtube ahí he estado en Youtube como prefieran decirlo los policías de balcón Nuria vamos a tomar un respirito ¿no? que la hora y la hora